En estos años, en estos ciclos que hemos tenido y hemos disfrutado durante estos años anteriores, hemos tenido en Cartagena a lo mejor del flamenco y queremos continuar que así siga siendo. La Peña Flamenca dedica gran parte de su labor a la conservación y difusión del rico patrimonio flamenco de los cantes de Levante de la comarca de Cartagena. Por eso es tan importante que continúe con su labor y que podamos retomar su actividad y desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena reconocemos ese importante interés que esta variada programación tiene para el flamenco en Cartagena. Y por ello la apoyamos y difundimos en nuestra competencia de promocionar y fomentar actividades que contribuyan al conocimiento de nuestro patrimonio artístico y musical. Este octavo ciclo se dedica a los cantes de Levante, complementando con dos artistas emergentes del flamenco actual, que a pesar de su juventud son ya primeras figuras en el cante, como son Jesús Méndez de Jerez de la Frontera y como bailador el sevillano Óscar de los Reyes, que se sumarán al elenco de los cantaores de nuestra tierra que actuarán en el ciclo. Los recitales en esta ocasión se van a realizar en el Museo Ecológico de la Ciudad para que estemos al aire libre y podamos respetar toda la normativa COVID. Un año más nuestra Peña Flamenca pone en marcha la programación Cartagena-Jonda y aunque la pandemia quiere ser protagonista de todo, nosotros no hemos perdido la ilusión y con las ganas de siempre vamos a intentar que los cartageneros disfruten de esa afición que nos une. Este año vamos a incidir en los cantes de nuestra tierra con un programa intenso y muy flamenco que Rafael nos va a explicar a continuación. Se van a tomar todas las medidas sanitarias para cumplir con la normativa vigente, por lo que invitamos a todos los cartageneros para compartir, como siempre, unos buenos momentos flamencos. Así, nuestra programación dará comienzo este sábado, el sábado 17 de abril, con el cantador jerezano Jesús Méndez, de la Saga de los Méndez, del barrio de San Miguel, La Plazuela, Jerez, Sobrino de la Paquera. Presente en todos los grandes festivales, tanto nacionales como internacionales, siendo sin duda uno de los grandes cantadores del momento. Ya el sábado 8 de mayo llega el turno para el baile con Óscar de los Reyes, que representa como nadie la escuela sevillana del flamenquísimo barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla. El 22 de mayo tendremos con nosotros a la bailadora murciana Maise Márquez, formada por maestros como Farruquito, Andrés Peña o Carmen Ledesma. Tras la actuación de Maite llega el turno para los dos grandes maestros del cante de nuestra tierra. Así, el próximo 5 de junio tendrá lugar la actuación del maestro Antonio Ayala, el Rampa, nieto del mítico Rampa Viejo, figura del flamenco cartagenero, nacido en 1900 en nuestra ciudad. Y ya para finalizar, el 26 de junio tendrá lugar la actuación del cantador Curro Piñana, que domina como nadie los variados y complejos estilos de nuestros cantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!